Pueden que peguen un poco de cuidado, lo que han tirado un bote justo debajo de nuestro avia, cambio. Defender el avia, cojones, y defenderlo ahí como sea. Padre, vacío, adelante, el cambio. Dar la vuelta a la plaza, preparar todas las bocachas, y tirar con todas las energías. Y lo más fuerte que puede, no os importa matar. Adelante, cambio. El buscado, reféren el vocabulario, hablará de signamente el impertable y no se pase el cambio. Y repeler lo que nos están haciendo. Estos 200 o 300 hijos de la gran puta que están aquí, repelerlo como los casinetos que tenéis. No tenga vocabulario, indivíquese a como se ordena, despierta la acción de la policía.